Buenas tardes, mi nombre es John Alexander Jiménez, soy economista de la Universidad de Los Andes con una especialización en finanzas corporativas y maestría en finanzas corporativas. El curso de finanzas aplicadas al ejercicio profesional y a la vida personal es básicamente un curso que se ha creado para que aquellas personas y hubiesen manejado de manera esporádica los temas matemáticos o relativos a las finanzas puedan incursionar en este mundo con gran facilidad. De qué manera podemos avanzar sus competencias para que el análisis de los proyectos de inversión de las fuentes de financiación que ustedes requieran para diferentes actividades que ustedes quieran desarrollar o simplemente el análisis de algo que está sucediendo en la empresa para la cual usted trabaja o que usted es dueño o el proyecto que usted está desarrollando, pueda usted tener un criterio para definir si las cosas van bien, si van mal, si pueden mejorar, si pueden mejorar una fuente de financiación, si pueden mejorar alguna alternativa del proyecto. Es para mí un gusto invitarlos y hacerlos partícipes de esta forma de aprender, de aplicar con profesores que están dedicados a esto como es el profesor Bernardo y yo y escuchándolos día a día para formar sus competencias en el área financiera. Muchas gracias y los esperamos. Gracias. Gracias.